Me ha gustado mucho porque es una forma de conocer a un profesor que tiene una vida detrás de ser profesor con cosas muy interesantes que a nosotros en particular nos interesan mucho y eso en clase no lo vemos y el conocerlo así tan personalmente pues la verdad es que te motiva y yo creo que todos nos quedamos embobados escuchándolo. Me quedo con la actividad de entusiasmo que han puesto mis compañeros a la hora de presentar sus trabajos en el congreso y de la experiencia que nos ha contado Javier Gramaje sobre todo el trabajo que ha hecho sobre la clasificación ITU y todo lo que puede deparar a un deportista, clasificarlo en una categoría u otra. Ha sido muy interesante saber que existe una bacteria que puede curar por ejemplo la caries. Me quedaré también con la influencia de la dieta sobre ciertas enfermedades autoinmunes que ya se conocen. Sí que me ha gustado mucho esta charla porque aparte ya conocía a la profesora porque me había dado clase anterior 20 y sé que es muy dinámica y le gusta mucho conocer nuestras opiniones. Entonces basándose en eso hemos podido descubrir más cosas de una forma más enfocada y más dirigida a lo que de verdad nos puede importar para nuestro desarrollo profesional. Gracias.